Cuando hablamos del grupo BIC, no podemos disociar la alianza que tiene con el sector productivo y es justamente esa alianza que lo impulsa a ayudar al productor a informarse de cómo pueden ellos analizar y predecir cuál será el precio a futuro del grano de soya y su tendencia para la campaña de verano. El grupo BIC organizó una conferencia magistral que contó con la presencia de todas las empresas que lo conforman. Con más de 400 personas y en las instalaciones de Chaplin Show, los productores gozaron de un show divertido y al mismo tiempo escucharon atentos la disertación sobre las variables principales para entender la variación de los precios y cómo poder visionar qué se viene para la próxima campaña. Enrique Gutiérrez, director financiero del grupo, nos comenta cómo fue la experiencia. Muy contentos por la asistencia, agradecerles también a los clientes, al apoyo de las empresas, del grupo que conforman. Es muy importante esta asistencia para nosotros porque es un trabajo mutuo, una cooperación mutua que hacemos con el agricultor, nuestros clientes. Gracias a Dios superó nuestras expectativas de asistencia, casi llegamos a las 400 personas. Para Francisco Andriuk, director ejecutivo del grupo BIC, el objetivo principal de la actividad era que el productor se informe y aprenda, porque entenderle es en definitiva una mejora en la toma de decisiones. También nos mencionó que reunir a los productores es parte de un programa exitoso de granos. El 2016 iniciamos un programa de granos, que el objetivo era reunir a todos los agricultores, a nuestros clientes, para hacer un volumen interesante de acopio de soya y poder negociar un precio atractivo para todos ellos. El programa fue exitoso, participaban arriba de 300 clientes, se acopiaron más de 80 mil toneladas de soya y muchos se dieron obviamente favorecidos por esta negociación que hicimos en conjunto y han estado muy conformes con los resultados. Es así que nos han pedido este año que lo repitamos, estamos arrancando ya esta campaña 16-17 con el mismo programa, muchos clientes ya están trabajando con nosotros y anoche también tenía ese sentido la reunión, lo que queríamos era nuevamente reforzar esa idea, el hecho de conocer más acerca de los granos nos permite a todos tomar mejores decisiones, el mismo productor sabrá entonces qué esperar para la próxima campaña, en qué momento conviene definir o cerrar un precio y obviamente sacar los mejores beneficios. El expositor Alberto Hospital nos resumió la metodología a tomar en cuenta para estimar el precio de la soya a futuro. Básicamente la idea fue en esta charla transmitirle a los productores presentes que uno hace un análisis en función de básicamente tres variables, la primera es los factores macroeconómicos que influyen en los mercados agrícolas, el segundo es evidentemente los mercados agrícolas en sí y el tercero es un análisis técnico de cómo es que uno trata de definir cuál es el rango de precios más probable. La idea fue comentarles a los productores un poco las perspectivas futuras en base a esta tecnología. La conclusión es que el productor boliviano tiene que estar muy pendiente de los precios que no puede dedicarse solamente a producir sino que en un escenario de sobre oferta mundial podemos tener caídas importantes de precios en la medida que la demanda no siga tan activa como está ahora. Entonces un poco el mensaje al productor es no esperar al momento de la cosecha, no esperar a que los precios lleguen al número que él soñó, sino informarse de que cuál es la realidad, de que el mercado está pesado pero que hay algunas oportunidades. Pero conozcamos qué es y qué empresas conforman el Grupo BIC, que se ha puesto como misión seguir impulsando al sector agrícola. Bueno, el Grupo BIC, como sus iniciales lo dice, está en inglés Bolivian Investment Group. BIC es la holding y las empresas que la conforman son Agroterra, NutriFértil, Megagro, AP, iGroup, recientemente APSA también. Análisis financieros y de mercado, constante planificación y ejecución de sus objetivos, así mismo el trabajo con profesionales apasionados por el agronegocio, Gutiérrez mencionó las fortalezas del Grupo BIC. Siempre estamos en constante planificación, para nosotros no solo la planificación es importante sino la ejecución, y esa es parte de las cosas que hacemos en el holding, de monitorear todo esto y controlar que todo lo planificado sea ejecutado al 100%, además tenemos departamentos de lo que es importaciones, departamentos de auditoría, recursos humanos, los departamentos comerciales, administrativos que tenemos son de muy buen nivel, siempre buscando dar los mejores servicios, mejores productos al agricultor. Un grupo líder trabaja con productores líderes, así lo mencionó Gutiérrez. Estamos trabajando con varias líneas de empresas multinacionales, como lo es Dava AgroScience, Monsanto, estamos también con FMC, Rhizobacter, estamos en lo que es maquinaria, estamos con lo que es Case, Potom también, y bueno, en otros plaguicidas también con nuestras propias marcas. Gracias. Gracias.